Vamos a ver, señor Zapatero, tengo una noticia para usted, que sepa, por si no lo sabe, que está usted en el punto de mira de la DEA, porque todos sus viajes, esos viajes de los que presume a Latinoamérica, que le están proporcionando una pasta impresionante, pero el que usted sea el representante exterior, una especie de ministro de asuntos exteriores de un narcoestado y de otros narcoestados americanos, como usted comprenderá, la DEA le tiene en el punto de mira. Y se lo digo porque lo sé. Así que, ándese con cuidado, ándese con cuidado, no haga usted ninguna tontería, porque, como la DEA le trinque, ya se puede usted ir apañando, porque mire el Chapo Guzmán dónde está. Bien, y la otra para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Don Pedro, la conversación de Sánchez y Delis, o la conversación que usted tuvo con Delis en el avión y las otras conversaciones, que sepa que las ha registrado la NSA. Es decir, que cuando tengan que dar a ustedes explicaciones al Gobierno norteamericano, que se las ha pedido, de a qué vino eso, no le intenten ustedes engañar, porque saben perfectamente lo que hablaron. Otra cosa es que no lo van a publicar, ni lo van a contar, pero lo único que le digo, pero que está grabado, y no les cuente a ustedes una novela como nos cuentan ustedes al resto de los españoles, porque estos son de otra raza.